...y las redes son herramientas muy válidas. La historia, contarla en los formatos de redes resulta muy atractiva y forma parte de esta picada, de estas pequeñas pastillitas de historia, sobre todo en Twitter, donde con 140 caracteres uno tiene que tratar de resolver, contar una historia. Es más, siempre me parece que lo más viable en un relato de 140 caracteres es que esos 140 caracteres digan muchísimo más de lo que expresa esa frase y que se infle como un airbag a una historia mucho más completa. Ahora, si vos decís, por ejemplo, suele ocurrir que yo escribo algo y alguien me dice fuente, como diciendo, sí, eso de dónde salió. Bueno, en realidad lo que llegó a Facebook o a Twitter son cosas que en ese momento estoy trabajando, viendo y que digo, uy, qué interesante, esto, a esto para contarle a todos. Y es medio así. Y a veces vos encontrás también algo de coyuntura, porque pasa algo en el día, un hecho y empezás a bajar. Bueno, porque pasa, no, pero eso tiene que ver con otra cosa. Como tengo un chip así medio loco de la historia, entonces ya vengo por acá y me acuerdo de cuando estaba en la estación de tren, 1857, 29 de agosto, iba por acá, llegó hasta Flores. En el primer viaje se salió del carril, volcaron. Empiezo a que lo estudié historias. Teatro Colón, 1908. Nora Lange, cuando escribió un libro contando cómo le trañaba a Girondo, porque Girondo se vio de Europa y ella decidió ir a visitar a Noruega a una hermana y se subió a un barco carguero con 45 marineros, ella sola, después lo escribió en un libro, después escribió el libro contando esa historia con los 45 marineros y vinieron todos estos locos escritores, Neruda, Girondo, el rock, los todos, alquilarse trajes al Colón para hacer una escenografía de ella vestida de sirena y todos de marineros, para la promoción del libro. Y fue acá en el Colón. Entonces, ando con el chip, sí, sí, esa foto la googlean y tiene que aparecer. Nora Lange y 45 días, 45 días o 30 marineros o 45 marineros y 30 días. Bueno, cuando voy por los lugares, me pasa eso, de rápidamente conectar. Cuando lo pusieron a la valla acá y los familiares de Dorrego estaban en la otra cuadra y cerraron las ventanas porque estaban ofendidos, se crean historias. Bueno, cuando miro un noticiero también me pasa. Entonces, estoy mirando un noticiero o escucho una noticia o veo un tuit y me dispara algo y entonces así es como se conectan esos vínculos a la actualidad. Daniel, ¿y qué pasa al revés con Internet como fuente? ¿Te sirve como fuente? ¿A veces te confundes y hay que chequear la seriedad de los datos? No, no, no. Sí, Internet tiene muy interesantes, fuentes muy interesantes. Eso sí, es un poco débil si uno entra a una página y lo que dice en la página lo toma como si fuera una regla. Ahí hay otro trabajo. Lo que pasa es que inclusive te permite, a mí a veces, no solo para postear, sino para investigar, me resuelve en qué página está tal cosa que busco en un libro. Entonces, en vez de buscar por todo el libro dónde puede estar, en libros de 500, 600 páginas, en dónde estaba tal tema que a mí me interesaba, por ahí Google me ayuda a encontrarlo. Así que, sí, para mí el trabajo con redes es clave. Y además el contacto que tenés con el mundo. Para este libro yo trabajé con bibliotecas de Chile, de Uruguay, con la ayuda de bibliotecarios a distancia. Y distinto hubiera sido si hubiera sido por correspondencia, como pasaba antes, por correspondencia. O como pasa que tenés que viajar, que es un placer, pero a veces no te dan los tiempos y a veces estás tratando de resolver las cosas. Los costos. Porque gracias a eso, una pequeña información que necesitas que está en Santiago de Chile no te obliga a irte hasta allá a buscar la información. Esto no está tan...